¿Qué es una de las ideas que tengo para reducir la discriminación? Nada más por tu color de piel. La gente asume un montón de cosas por tu físico y por el hecho de ser blanca se asume que soy mejor persona, que tengo más dinero, etc. Y pues eso es un privilegio.